FT-15 entre Ketkabo y G-Ketkabo y Dany83 de los Dany83 83 wins En arcade, ¿no? Obviamente A ver Déjame ver acá cómo va esto Está Dany del lado 1 Contra IG Ketkabo 4 a 1 estaría 4 a 1 para Ketkabo G-Ketkabo para Dany, digo ¿Qué onda Alejandro Faso? ¿Cómo estamos? Porfidev El rey del GM O sea que acá están peleando por el top 1 de GM arcade A ver quién es el rey Opa Mirá, mirá esos golpes cruzados Solamente que el cabo 4 a 1 initiation 4 a 2 ¡Los reyes de distintos reinos! fight kd1 contra gm arcade buena buena que cabo mira calidad instant overhead se llama eso es una técnica avanzada la verdad que cada día me sorprende con algo nuevo algo satánico y 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 Gracias por ver el video. Mr. J vs. Ketkabo. Espero que tenga 29 fichas para que termine. 15 a 14. Y esto va para largo. Sabes lo que vamos a parar un resultado con muchísimo suspenso. Ya se puso en fila ActionCoff para jugar un FT. A medida que avanza en la pelea, que Ketkao se va agigantando. el nivel está pero por las nubes y danny lo sabe que está todo cagado que es diferente gote bg a gm que son muy parecidos en realidad es como que en los dos sistemas armás alas bueno esto está 4 a 3, menos mal que logré llegar antes que esté más avanzada esta pelea fp15 dónde está fideo acá está fideo ya se de abajo guarda no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Qué raro! Que se equivoque así que el cabo Teniendo la ejecución infinita, la ejecución divina que tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta pelea se había dado ya? ¿No? Me parece que no Podría decir que están debutando Ojo, ojo, ahí Me parece que no jugaron ¡Epa! Guarda, a ver No sabe qué mierda hacer ese Daimon Ahí está Una más, una más ¡Se cagó! Se cagó en la esquina ese Daimon Mierda, ese Daimon no tenía Super No sabía qué mierda hace, ¿eh? No se podía pasar con sombra, ¿verdad? ¡Qué muerte el gordo este! Da la mierda, ¿verdad? ¡Jajaja! Eh, vos te dejés de la banca bastante, te digo Pero bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete en el canal! ¡Gracias! ¡Oy! Mirá... ¡Á lo más tuerzo ahí! ¡Qué cabo! ¡Homenaje! ¡Claro! ¡Podés jugar de a 4 Players! Y eso... Mirá... ¡Hacés falta un tutorial para GOTVG! ¡Es un Killahm Boy! ¿Por la lectura decís vos? no fue más tuerzo las extrañas lecturas de Ketkabo eso sí fue lectura tremenda lectura no se la podían quitar a lo loco ahí tenés tu lectura ¿cuánto está esto? 5 a 4 antes de dejar que lluvara sigue poniendo ¿Qué onda Juan Medina? ¿Cómo va? ¿De qué sirve cargar el Max en el 98? Cuando solo tiene una bolita de poder Para tener más daño ¿No? El fan número uno de Amane Mira, es verdad Juan Medina ¿Qué hijo estoy llegando a la casa? Prepara la cola Prepara el roquete Hoy te dejo en D o en E Si es posible ¿Querés otro 50 a 2? ¿Qué onda Oscar? No, no Hoy era 11 ¿Y cómo es? Y Fatal Fury Coreanos en el 11 Y Liga de Fatal Fury Special Real Boat Esta pelea salió así Porque sí, bueno Justo estaban jugando Y Me mandé así como para cerrar con broche de oro Cuando jugamos Cuando jugamos en No sé Cuando pinte Bueno Bueno gordos Que puta Hablas de mí Julio Ya me tenés podrido Julio Julio Serio Me tenés podrido La verdad me tenés podrido A ver Algo Yo había Que gordos Hacia te Piriada Y yo leía Encima me ha pintado la pieja Que sos gordos Puto No, 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 no. Bueno, esto va 5 a 5, es como que jugarán de acá un FT-10. La verdad que lo veo parejo a los dos. Tienen un nivel parecido. ¿Qué onda, Pablo Canario? Está arriesgando. No, no está parejo, está parejo Cuervo. El Rey no puede perder esta pelea. Y no sé, habrá que ver qué pasa. Por lo que veo están peleando de igual a igual. Aparte que están peleando por el Top 1 de Jaime Arcade. También se está poniendo en juego acá el Top 1 de Salta, ¿no? También. Así que básicamente estamos como definiendo varias cuestiones acá. ¿Por qué de Salta? Porque de ahora en más todas las peleas son por el Top 1 de Salta. Listo. Ya está. Es ley. Se decreta. Si juega CPS Fakio contra... No sé. Contra Tryden Koff por el Top 1 de Salta. Si gana Ketkabo deberé vengar al Rey y dar estabilidad a la fuerza. Te odio. Te quería mi hermano. Te quería mi hermano. Guarda. Guarda ahí. Seis a cinco se está dando vuelta esto. Estás sufriendo ese gordo, eh. Está sufriendo ese gordo, eh. Está como muy cagoneado. Me parece que a Dani le sacan al gordito y empieza a transpirar. El que gana deja de ser un hueón no reconocido. El pape Géminis no es el uno de Salta. Se me cae unido. Lo que pasa es que pasaron cosas, digo. Después tengo que volver a... Mañana voy a poner unos videos ahí en estreno que, bueno. Por ahí te actualizan un poco, Maxi. Y pensá que el Kabo vive a 20 cuadras de mi casa, dice. No te genera inseguridad eso o no? No te genera inseguridad eso? Cualquier patada caía de culo. Al revés, pum, le caía encima. Ahí está, mirá. La tranquilidad del guerrero. Tirando una patadeta débil. Controlando todo el espacio. Tiene buen spacing. Su pokeo es muy poderoso. ¿Qué onda? Carlos Bosch. Sí, sí. Están jugando en vivo. FT-15 es la pelea, eh. Para que no se confundan. Pero lo voy a poner ahí porque después preguntan así. Fue FT-15 a petición de los dos. No, no, es FT-15. No, no, es FT-15. Porque el Kabo dijo que... FT-15. FT-15. Que el Kabo lo pidió. ¿Qué hace? ¿Por qué no le fue a pegar? ¿Qué tenía que saltar y pegarle así? FT-15 por los gauchos de Güemes. Dice Ailin Disco. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Qué te pareció el 15? Está bueno el 15, che. Lo vi bastante copado. Está todo roto el juego. Me encantó. Y ese es Fideo Kojima, Carlos. Está bailando por el FT también. Para hacer más picante la pelea, bueno. Tenemos en exclusivo a Hideo Kojima bailando ahí. No sé si lo conoces igual. No sé, es un japonés. Es un top player de King of Fighters. Es el mejor. 7 a 6. Vamos acá, a ver. Un dios del baile. Un dios del baile. Mira que cabo. Guarda con eso. Porque cuando ese Terry entre en acción. Ojo. Explota todo, el mundo se destruye. Colapsan los planetas. Las galaxias explotan. El nuevo Metroid me fascinó Efectamente de Nebula Es uno de los mejores juegos Es como una especie de sucesor Del Super Metroid Lo mejor de la saga Mezclado en un solo juego Es como una mezcla de Super Metroid con Fusión Con el Metroid Fusión Y está mucho más pulido Que el Metroid Samus Return El Retorno de Samus Este no es Ketkabo Es Super Ketkabo Igual está parejo No caga nadie el Metroid Fusión Está bueno el Metroid Fusión Como te gusta la huevada El Cero en Misiones Sí, también está bueno Qué onda CPS Galtair Cómo va Voy a tener que ir a buscar algo Para disfrutar de este DFT No sé qué tengo Algún jugo O alguna porquería Un jugo Mocoreta Alta compota Bolotito Ocho Mierda Ojo A la mierda Usó la gema del tiempo Creo Bueno Esto está Ocho A seis Entonces sí Creo que hay cambio de cuenta Así que bueno A ver si tenemos un pequeño ¿Ya cambio? Ya cambio Uh, no Se metió otro Nada que ver Cabecini A PBH Se metió Tendría que haberla puesto Con contraseña ¿Quién fue el Mermota Que creó? No sé Bueno, ahí lo dejo Hasta que vuelva a entrar Dan ¿Qué onda? Nicolás De Guizamón ¿Cómo estamos? Ahí salió Bueno A ver Hasta que cambie de cuenta Yo voy a aprovechar Para ir a buscar Un jugo loco No sé Un brasilero Se te había metido Ahí volvió Dani ¿Qué onda? Gracias por ver el video. 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 Dale, dale, dale. Seguro jugamos a la noche entonces, Zulio. FT5 nomás, para ver. Está girando mucho, guarda. Le cabió. Bueno, está bien. Esto está 8 a 7 para Dani83 todavía. Está muy cerca. Que cabo se mantiene cerca. A la mierda, lo cago tanto a Bife que lo mareo. Se enojó Dani. Qué rico. Es un baile sensual para ponerle más picante a la pelea. Acá alta ir. Es como cuando anuncia, viste, que están en una pelea de boxeo. Pasa un traba en tanga, viste. Y como ese, anuncia los rounds así, bueno. A la mierda. Bueno, guarda con este Yashiro empepado que puede empezar a dar vuelta a la historia. Tengo otro video oculto de Fideo Kojima. Ya lo voy a desbloquear. Un baile sensual. Eh, boludo. Y el agarre. A la mierda. Bueno, esto está, ¿cómo está? 9 a 7. Nos aburrimos de ganar encima y se pone triste. ¿Ves? Cuando está ahí se pone Yashiro. Ah, empieza a joder. Te toca el bulto. Che, todo bien, pero yo quiero ver al Terry muerto acá. ¿Dónde está Terry muerto? ¿Y el Terry muerto? ¿Dónde está Terry muerto? Tanbow... Terry violeta. Me estafaron, ¿mé? Me estafaron, boludo. Verso, dos. Der Eren... Esa reacción, boludo, ¿no? este chabón cuando juega a veces parece asiático la verdad con razón se ponía Twitter, Sky, Tedkabo no puedo hacer nada Alejandro Pazzo es demasiado poder el que está desplegando en esta pelea tenes que intentarlo buena, buena de Dani no llegó ahí fue medio de reacciones eso que hizo que bien les cayó la técnica esa lanzazo, giración de bocha era para agarrarlo, normal bueno, como estamos acá, a ver 10 a 7 Mastuerzo está contento seguro con este resultado pero bueno hay que esperar a ver si se puede afianzar un poco más Dani el secreto mío weón es que soy el champion de la wea más allá es un chancho culiao más allá weón rico más allá el yo que toco esta wea pero a todos estos culiao le he dado pico weón y soy un weón no reconocido porque yo soy el weón que me da las peleas cuando pierdo que me da las peleas cuando pierdo ahhh te ganó todo bueno y cuando hasta toco el tiempo le gano que me graba en la actualidad con el mejor del mundo no hay un poco weón siempre me graba en la actualidad que mierda weón y chancho culiao uuua 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 ahi esta se saco encima de ese daimon parece que estaba teniendo problemas con Goro veo como que a Chang lo había logrado descifrar uuua 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 se hagan tantos de macho y más de un travesti se habrá entendido cada uno aflojó 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 Ketkaw lo dejó salir lo dejó respirar lo tenía donde lo quería un poquito más y lo mareaba o lo mataba directamente Trevor Green que onda como va Ketkaw dando win de cortesía para no aburrir al público siempre pensando en la hinchada mira la calidad boludo la calidad con la que arregla las jugadas Ketkaw es increíble gran tanato dice que es un dios un dios de chile un genio pero para jugar con él tenés que decirle quiero comer pico gran tanato o si no que pelea capo guaga chile y y y y en y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un dios de San Miguel! ¡Un genio! Se está guardando a Terry para lo último, me parece. Para la última parte del FT. Es una buena estrategia, una jugada sabia de cuidado, ¿viste? Porque sabe que es una de sus cartas de triunfo, tiene que cuidarlo. Pero yo pienso que si pierde una más... De hecho, si no ponía a Terry contra Gemini, no le ganaba para mí. Pero no tiene que dejarlo que se vaya más. Tiene que habilitar a ese Terry Violeta. No le queda otra. Va a tener que usar... El Terry muerto. O pensará que no vale la pena, capaz. Semejante despliegue de poder. Bueno, la distancia que lo agarró el gordo lo encadenó. Bueno, esto está... 11 a 8, supuestamente estamos acá. Para mí tiene que venir Terry, si no cagó ya. O sea, para dejarlo con 3 Wings nomás para Terry. Es muy poco, bueno. Claro, Cuervo. Sí, sí, está complicadísimo. No, 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 no. No, 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 no Tiene que activar ya, boludo, que es KO Si no se le puede complicar, pero violentamente ¡Gracias por ver el video! Guarda. Guarda. Bueno, ahí se puso las pilas, pero no sé, un win ahora es como que le da confianza a ese equipo, viste, pero el Terry muerto no aparece. Esto está 11 a 9, tengo entendido. Así que me corrija si está haciéndola también contando, Danny. Si estoy como el culo, decime, porque como se habían salido de la pelea y eso, el contador se fue a la mierda, el de GM. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Bien! ¡Joder! Ah, dale, dale, bien ahí. ¿Esto es por 5k de 1? No, no, esto es por el reino, por el top 1 de Gamer Kade y por quien es el 1 de Salta. Y si no hay Terry, lo veo que tiene más chances de ganar Danny. Pero bueno, no sé, por ahora, a ver. Son 2 wins, hay que ver qué pasa acá. Tiene ventaja Danny, ahí le cabió un combo. Con ese Ter le gana a Chang, porque es el Gordo quien le está complicando el trámite. Sí, más que nada, a veces pega a Diamond y a veces pega a Chang. Con Benimaru no sé qué onda. Bueno, el doble cruce satánico. Listo, ahora está. Ahora esta es la alerta para activar al Terry. Esto está 12 a 9. Para mí va Terry ahora. Bueno, mirá, mirá cómo te deja 3 wins ahí al último. Como diciendo, bueno, te dejé llegar hasta acá. Analicé tu juego y practiqué con vos, jugué con vos, te tomé a menos. Pero bueno, hasta acá, hasta acá vas a llegar. Tiene Fies ciega en su Terry Violeta. 12 wins de ventaja. Ese fuiste bueno Danny, se te acabó la joda. Andá, colla pata sucia, así sabe que te limpio la mecha. Lo que vos quieras, te doy 8 wins de ventaja, pa' ver. Entró en acción ese Terry. Llegó el Terry, rey de la weá. Nos vemos, retz. Saludos, che. Nos queda pendiente el FT200 en el SK. Esperá, esta es la pelea de adaptación. Entró Free o Terry, tranquilos. Esperá, esperá, Maxi, entró frío, entró frío. Ojo, poena, mirá. Capo. Guarda. Guarda. Está muy cargado ese, está empepado ese gordo. Para mí era los 10 wins. Cuando le hicieron los 10 wins, ahí era para mandarte. Haber dejado ese margen, no sé. Era buena, boludo, qué buena el saltito. Está manteniendo una presión, pero completamente. Está manteniendo una presión. Asiática. Mirálo. El cruce, el cruce. No. Mirá cómo se la dio vuelta. Ojo con esa, eh. Ese win fue fundamental, bisagra. Guarda con ese win, eh. Es psicológico, porque al tener a Terry es como que cambia la mentalidad, viste. Ojo, viste. Pero también cambia la mentalidad con los otros personajes. No. ¡Vamos! Mira, me decepcionaste No te mereces mi respeto yo soy el segundo, por algo soy el uno de salta, a uno nomás me caiga tiene que poner las pilas Dani como estamos 12 a 10, ojo con esto mira como empieza a recuperar terreno con el Yajiro muerto igual que onda, uy, que horra es que si hubo cop 11 pero bueno, ya terminó esta pelea era para la cerración tuvimos dos peleas coreanas una delicia la verdad para la semana que viene vamos a tener otro capítulo más de cop 11 coreano esta contra las cuerdas Dani, como se agigantó Ketkabo le esta dejando tareas para la casa jugué con palanca, de igual a igual y te vas a dar cuenta la diferencia de lo que es que uno jugaba con teclado era buena es una tarea para la casa la idea, el concepto fue espectacular, pero no resultó y ahora, ¿qué pasa ahora? complicó 12 a 11 está ganando Dani todavía estoy dando chance porque no podés ganar, no me vas a ganar nunca, eso es fácil que cagada eh, tenía todo controlado Dani pero se fue todo al choto esos dos winds que le metieron ahí, ahora está todo cagado ayyyyyyyy y le envíenle este audio y yo le digo que hago un puto, que conociera lo wey, uno ya, le pruebe conexión, le mande un test de internet para que lo vea yo tengo cero de fin. ay dios mío qué está pasando Dani? no entiende nada Dani, pobre lo están violentando este 3 por 1 y empate me lastima boludo, me quema, me hace mal de una, ojalá no te toques primero, te sabés que te voy a hacer los combos más homosexuales y que va, ven tu puta vida qué onda Pablo, cómo está, eh amigo, estoy aquí en una juntada puto, esto va a venir noviembre, puto acá está Dolby, acá está Lor Claja, puto acá está Nino y otros vaguitos más háganse cargo, ustedes despertaron al Orochi, Yamatano Orochi qué pasa que falta que despierte su poder interior Dani también, su arcana su poder satánico, yo sé que tiene algo satánico oculto Dani por qué bueno era esta vez que me aparezca it's so igual que lo adiós que world fútbol tratando a los dos no, 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 no... te pago en verdad la obra de la Bajaja en la musea que te puso con patada fuerte para derribarlo buena decisión ahí de Dani arriesgada pero le salió 3x1 guarda eh 13x12 ojo se está despertando el diablo ahí en Dani83 se está empezando a poner satánico mira como duda está todo cagado ese de que el cabo que pasó mira está tan violento Dani que está despertando a Orochi Chang solamente él tiene la capacidad para sacarlo es real eh lo confirmo ese gordo satánico existe capaz que Dani logra activarlo por completo es un gordo supremo definitivo pero igual está jodido se enfrenta a un grande que el cabo no sé qué va a pasar en esta pelea la verdad que pasó con el bug ahí se tiemblan las manos tan nervioso Dani jamás en su vida en roba un bug y ahora mirá lo que hace ay qué pasó no ahí está para reafirmar su confianza en vez de cargar pepa para matarlo así fue por el bug para darse valor qué onda Nicolás está muy bueno el juego el online promete mucho y por los combos que se están viendo es como que no sé parece que todos los personajes van a estar medio rotos lo que se dice van a ser muy con velos toda la bola así que guarda con ese Orochi Chang ahí está lo activó al satánico 14 a 12 pero bueno también hay que ver si si Terry se pone violeta sería como una batalla épica de Orochi Chang contra Terry violeta no 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 si Terry 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 ahí está está para cualquiera la realidad es esa action es un FT15 con muchísimo suspenso buena se acerca a ese Garch Point de Orochi Chang está pegando mucho a terry no, ya no sabe con qué salir bueno se rescató un poco con algo de objete puede remar la con terry pero está muy complicado que le queda allí yashiro a lo último sí mira lo buena bueno ahora sí garch point para danny 83 en este ft 15 por el virreinato de salta y gmerkade ay 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 tempepate ahí lo mataba bueno estuvo buena esa que hizo ahí sigue el match point danny pero ese yashiro que lo violó a goro así nomás no tiene pepa el gordito encima ay boludo ese counter fue satánico boludo no lo tienen que encerrar nomás cargate una pepa saltó el guacho viste para evitar cualquier porqué no sabía para dónde bloquear buena 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 de danny tuve que cagonearse ahí a lo último para zafar de esa jugada de ketkao pero bien bastante parejo los doce tuviste que activar el orochi chan el gordo final quince a doce ganó dani ochenta y tres tuvo que usar su gordo satánico poseído para llevarse este duelo pero fue una pelea pareja no sé por qué tomó esa decisión que acabo de poner a lo último el terri violeta capaz que con un par más de peleas se adaptaba inventaba algo no sé pero bueno capaz en una revancha de acá cinco años se pueda ajustar detalles eso y vemos en todo caso para el 2029 más o menos capaz salga otro ft así que bueno estaremos atentos cualquier cosa